¿Qué tal amigos, amigas? Bueno, muchos de los que me dijisteis que Jordi Martín mentía, muchos de los que me dijisteis que Jordi Martín no era confiable, al final parece ser que sí, que en una televisión española, como él dijo, ha salido el testigo, ha demostrado las pruebas, a código 10, al programa, y parece ser que sí, que lo estaban presionando, ¿vale? No voy a usar yo la palabra extorsión, porque no la sé, si eso ha sido realmente así, pero por lo que da a entender la periodista de código 10, prácticamente sería una extorsión presionándolo. Y además es importante, fueron ellos, el portavoz Ramón Chipirrá, quien se puso en contacto con este testigo que podría hablar en contra de Edwin Arrieta, y además lo presionaban para que dijera que él hubiera hecho lo mismo en ese caso, es decir, que se lo hubiera quitado del medio, ¿no? A Edwin Arrieta, de la manera que lo hizo también Daniel Sancho. Entonces, para que os fijéis un poco, que este testimonio, que es verdad que es una persona que tuvo un problema con Edwin Arrieta, pero eso no significa que tú manipules o intente que eso vaya a su sitio, ¿vale? Es decir, intentando de trastocar un poco lo que es la realidad en base a, bueno, a ver si podemos ayudar a Daniel Sancho. Venga, ayúdame y seré amigo tuyo de por vida, te lo agradeceré de por vida. En fin, no sé cómo llamar a eso, pero yo evidentemente a eso yo me sentiría presionado, como este señor se ha sentido. Así que si os parece, vamos a reaccionar a este extracto de código 10 y ya os digo que al final, todos los que me estabais diciendo y yo os explicaba, os expliqué además en ese vídeo, Jordi Martín, una cosa en la farándula, una cosa es para hablar de temas banales, de temas de corazón, de Shakira y de Piqué y otra cosa es en esto, porque yo sé cómo trabaja él. Y una cosa es que, bueno, exagere alguna cosita de Shakira y de Piqué, ¿vale? Porque al final es la farándula, es show lo que hay que vender, pero en estos temas serios sé que Jordi Martín no iba para nada, bajo ningún concepto, a decir algo que no te hubiera atado, ¿vale? Es una persona que cuando tiene algo atado lo vende. Y al final me da la razón de que ha salido y os dije, no va a salir el fin de semana, porque eso creo que lo dijo el jueves o el viernes de la semana pasada. Os dije, en fin de semana no suelen salir noticias importantes, saldrá entre semana para que se viralice más. Con lo cual, estaba clarísimo que de lunes a martes, os dije, lunes a martes, como mucho el miércoles, bueno, pues el martes por la noche ha salido en código 10. Vamos a ver qué ha dicho o qué ha enseñado este testigo. Sí, así es. Estabais hablando de quién se ha puesto primero en contacto con quién. Bueno, nosotros hemos hablado con él, hemos visto las pruebas. En octubre de 2023, Ramón Chipirras contacta por teléfono a Carlos y le explica la situación. En ese momento, Carlos desconoce lo que ha pasado en Tailandia y desconoce que está muerto Edwin Arrieta. O sea, claro, él está en Tailandia, en Tailandia no ha tenido la misma repercusión, eso fue una noticia más que se dio en un día, en un momento puntual, y no en todos los medios, pim, pam, pum, listo, ¿no? Y claro, él desconocía este testigo, o sea, que lo cogen como testigo me refiero, esta persona que tuvo un conflicto con Edwin Arrieta hace un montón de años, ¿vale? Pues desconoce que ha fallecido, que lo han asesinado, y se ponen en contacto con él para intentar tener a un testigo como que él era una persona acosadora, y fijaros. Dice que se queda estupefacto. Inmediatamente después recibe un mensaje, que lo tenemos, lo tenemos en poder de este programa, de Rodolfo Sancho. Te estoy hablando, Nacho, del 9 de octubre del año 2023, y le dice exactamente que le da las gracias, que sabe que ha contactado con sus abogados, y que sabe que si le ayuda va a tener en él un amigo para siempre. Le dice además, Rodolfo, a Carlos, mi suerte eres tú. Todo eso porque... Porque Carlos le había dicho suerte, ¿no? Y dice, no, mi suerte eres tú. Si tú me ayudas, yo tengo suerte contigo. Suerte, ¿no? Con lo que vaya a pasar. ¿Por qué le piden que vaya a Tailandia? Bueno, porque quieren que hable de su mala relación con Edwin Arrieta, y a medida que pasan las semanas y los meses, Carlos denuncia que le presiona... Cosa que me parece totalmente absurda, porque lo que haya hecho Edwin Arrieta en el pasado no significa nada con lo que haya podido suceder en esa habitación entre dos personas, al igual que Daniel Sancho, que es verdad que entendemos que tiene un carácter de mecha corta, que es muy explosivo, y que con cualquier cosa se enfada con cualquiera, y te golpea porque ha sucedido y tiene casos pendientes el 5 de junio o el próximo, por querer saltarse la cola de un taxi y tal, y pegarse, y también le pegó a un chico de color porque dice que era gay, porque no sé cuánto. Sabemos que era conflictivo, pero es que eso tampoco se puede utilizar por parte de la familia Arrieta para nada. O sea, en Tailandia lo que se quiere saber es qué ha sucedido ahora, qué pruebas tenemos ahora, y cuál es el móvil del crimen, ¿no? Con lo cual, lo anterior, tanto de Edwin como de Daniel Sancho, no justifican lo que se ha hecho a principios de agosto de 2023 en Tailandia. ...más y más, hasta el punto de que al final le dicen que tiene que decir que él en esa situación habría hecho exactamente lo mismo que Daniel, es decir, presuntamente asesinar y descuartizar. Y más cosas. He escuchado audios de Rodolfo Sancho, los he visto en esa conversación de WhatsApp, en ese teléfono móvil de Carlos, y son audios entre los que, entre otras cosas, le dicen cosas como, si no me arruino con esto, Carlos, porque te juro que me estoy arruinando y si me pagan todo lo que me deben, me gustaría hacerte un regalo. Y otro muy significativo, dice, es muy importante que nunca parezca que te estamos pagando por tu testimonio. ¡Que nunca parezca que te estamos pagando por tu testimonio! ¡Ojito, eh! Al final, cuando Carlos decide no ir a Tailandia, Rodolfo le manda un mensaje que suena completamente desesperado, es desolador escucharlo, y le dice, por favor, no me abandones, Carlos. Si te parece, vamos a ver el siguiente vídeo con el resto de las pruebas que hemos recopilado. ¡Guau! No sé qué más decir. Tengo las pruebas, como que tengo cómo comprobar eso, de que siempre fue la voluntad de ellos, y también quiero dejar claro, como lo dije ahorita... Que fueron ellos, los abogados de Daniel Sancho, de Rodolfo, quienes se ponen en contacto con este señor sin saber nada de lo que había sucedido. Estaban buscando la manera de intentar justificar que Edwin Arrieta era un acosador. Yo no ubiqué a nadie, a mí me ubicaron, y yo cuento con esos mensajes de donde a mí me ubicaron, cuento con los registros de llamadas de donde a mí me ubicaron. Jamás he buscado un testigo falso, jamás. ¿Cuántas veces te han llamado? ¿Entre octubre? Ojito, esto fue respondiendo Rodolfo Sancho esta semana, no sé si fue el domingo o ya el lunes, a Jordi Martín por lo del testigo falso. ¿Te localizan hasta que te vas a ir a Tailandia? ¿Cómo era vuestra comunicación? Creo que fueron más, han sido más de 100 veces. ¡Guau! ¡Guau! Madre mía, más de 100 veces. O sea, imaginaros el pobre, el acoso, el agobio que ha tenido por algo que luego cuando se enteró, hombre, en algún caso mediático, o sea, ya simplemente me imagino, ¿no? Por la curiosidad, meterse en Google, tal, y ver la cantidad de noticieros con respecto a Rodolfo Sancho, Daniel Sancho, Edwin Arrieta, en fin. Y Ramón. ¿Pero tu comunicación con Rodolfo también existía? Sí, después de yo haber recibido la llamada de Ramón, yo recibo un mensaje de Rodolfo. Y esto, ¿me puedes indicar la fecha para que quede claro y qué dice, por favor? El 9 de octubre y dice, hola, soy Rodolfo Sancho, sé que hablaste con Ramón, mi abogado, no sabes cuánto te lo agradezco, ojalá puedas ayudarme con el problema de mi hijo Daniel, tendrás un amigo en mí para siempre, te mando un fuerte abrazo. Dice Rodolfo Sancho que no te presentaste en Tailandia y que condicionaste tu presencia a que te dieran más dinero, que lo hiciste con una amenaza desbocada y anárquica. Y ellos hablan de que tú les estás extorsionando. Quiero aprovechar ahorita el momento. Bueno, ahora digamos que denuncian por parte de la portavocía de Rodolfo Sancho que es al revés, que le extorsionan a él, que le han extorsionado. Bueno, lo dejas ahí en el aire, no dicen quién, no se refieren a este testigo, sino en general que lo han extorsionado a él. Y ahora él, que digamos que se da por aludido, o al menos le están preguntando porque podría ser el aludido, va a aclarar si él le ha pedido dinero o no. Vale, esto sería un poco una mentira media, ¿no? Es decir, digamos que a lo mejor no se refiere a esta persona, se refiere a otra. ¿Ha podido extorsionarle a alguien? Sí, un caso muy mediático. Imaginamos que hay gente que sin saber nada del caso, digamos, le ha presionado para que a lo mejor... Pienso que a lo mejor lo que está diciendo aquí Rodolfo Sancho es verdad, ¿no? De que hay gente que ya sabéis que aprovecha las circunstancias. Es como cuando desaparece alguien. Si encuentras una pista, te doy no sé cuántos miles de euros. Y hay gente que se inventan las pistas con tal de coger dinero, ¿no? Pues esto es igual. Lo habrán extorsionado para decir, oye, me das dinero, o digo que tu hijo me pegó a mí también. ¿Me explico? Nunca he pedido dinero, nunca he dicho de que no voy a Tailandia porque tienen que darme dinero. Estas son las palabras de él. Os lo podéis creer más o menos, pero aquí está el falso testigo. O digamos, el testigo que se quería coger para, digamos, denunciar que era una persona acosadora. Edwin Arrieta que está diciendo que él en ningún momento le ha pedido dinero para ir ni a Tailandia ni para nada, a cambio de nada. Quiero dejar claro que es una falacia que yo haya podido comparar a nadie. Ni a testigos, ni al juez, ni al fiscal. A mí se me ha hecho una conferencia, creo que de 1.500 euros. No te puedo mostrar las conferencias de Carmen Balfagón. Vale. Representantes legales hicieron las transferencias porque era un testigo para la causa. Querían como que tú dijeses cosas de Edwin Arrieta frente al juez, como para dejarle como si fuera una mala persona. Sí, correcto. O sea, tú te sentías muy atado a la defensa de Daniel Sancho y a Rodolfo. Sí, me sentía atado y me sentía de que estaba haciendo como que es un favor. O sea, fijaros en estas 100 llamadas telefónicas, una vez que va cogiendo confianza con él, no mira, la verdad que tenemos un problemón porque ha pasado esto y claro, tenemos que demostrar que Edwin ha retirado a un acosador. Claro, lo ponen en una tesitura que, claro, estás hablando también con el padre, ¿no? Te ponen en una tesitura que tú dices, bueno, claro, yo a ayudar, pero es que tampoco me podéis presionar para que diga algo que yo no he sentido o que yo no he vivido, ¿no? Fijaros hasta qué punto han intentado buscar y han pagado incluso, ¿no? Yo no sé a cambio de qué se ha pagado ese dinero, me refiero, si al final no hay data a Tailandia, ¿por qué se le ha entregado mil y pico de euros? No sé si este dinero, pero bueno, ya esto no tiene nada que ver con el caso, es decir, el dinero que se ha pagado, no sé exactamente para qué es. Me imagino que era para formalizar su testimonio, que luego a lo mejor no lo han llamado o no ha podido ir o no ha querido ir. Pero bueno, yo que quería que os diga, esto de algún modo yo entiendo que al final Jordi Martín llevaba razón y se ha comprado al testigo, ¿no? Porque se le estaba como induciendo a que dijera, sí, pero que es un acosador, pero explícalo bien, pero dilo, porque claro, porque me harías un favor, me ayudarías a mi hijo. En fin, yo entiendo que al final se le ha pagado a un falso testigo porque realmente ni ha estado en el crimen, ni ha estado en el entorno, ni tiene nada que ver. Y simplemente que hace un montón de años pues tuvo un problema con Edwin Arrieta, pero eso no justifica lo que ha pasado en el bungalow en Tailandia. O sea, no tiene nada que ver. Al igual que también, quiero ser objetivo, y lo que haya hecho Daniel Sancho en el pasado, aunque haya sido hace un año y medio, o haya sido hace meses, da igual. O sea, no tiene nada que ver lo que pasó en Madrid con lo que ha pasado en Tailandia. Son cosas distintas, entonces, igual que en Madrid se está juzgando por una cosa, en Tailandia se está juzgando por otra, ¿vale? Al menos es mi opinión, mi gente. Ahora quiero saber la vuestra, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.